Bienvenidos a esta, la primera de 5 enseñanzas en las que estaré compartiendo con ustedes 5 cualidades para fortalecer las relaciones familiares. Soy Alex Rodríguez y voy a estar compartiendo contigo estas cualidades que te van a servir para cuidar, mantener y fortalecer el ambiente intrafamiliar. Y de una vez entremos en el tema. La primera cualidad es la paciencia. Ser pacientes no es dejar que nos maltraten continuamente, ni es tolerar agresiones físicas, ni es permitir que nos traten como objetos. El problema en la convivencia familiar se da cuando alguno de los miembros exige que las relaciones sean perfectas, que el otro no tenga error. Cuando la persona se coloca en el centro, cuando llega el narcisismo en la familia y aquella persona quiere que todo se haga según su voluntad. Cuando se dan estos elementos, se crea la impaciencia, nos impacentamos y entrando en la impaciencia se dan las reacciones instintivas, los insultos, la agresividad, las malas palabras, las reacciones. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos una excusa para responder con ira, con maltrato, con exasperación y finalmente nos convertiremos en personas que no sabemos convivir, corriendo el riesgo de que nuestra familia se convierta en un campo de batalla. Y no es esto lo que Dios quiere realmente. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a revisar qué elementos tenemos que erradicar para que podamos tener una sana convivencia y crecer en la paciencia. Dice la palabra de Dios, desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. La paciencia se afianza cuando revisamos estos elementos, cuando los transformamos, cuando los ponemos en las manos del Señor y cuando los cambiamos. Recuerda, destierra la amargura, destierra la ira, destierra los enfados, destierra los insultos y destierra toda maldad. Así entenderemos que el amor es la caridad, que el amor es también profundamente compasivo y que el otro, el que vive allí con nosotros, también tiene su realidad, también tiene sus virtudes, también tiene sus defectos, pero sobre todo también tiene el derecho de tener un ambiente de convivencia sano, bendecido, que le agregue y que no se convierta esto en un caos, en un campo de batalla. Así que a ejercitar la paciencia en el nombre del Señor. Hasta aquí llegamos con esta primera cualidad. Pronto podrás escuchar la segunda enseñanza en la que desarrollaré la siguiente cualidad. Soy Alex Rodríguez y me despido de ti hasta nuestro próximo encuentro en el que seguiremos descubriendo las habilidades que ha puesto Dios en nuestras vidas. Un abrazo y bendiciones.